Hoy nos encontramos en Tonalá, Jalisco, sobre la calle de Santos de Goyado, esquina 16 de Septiembre, presentándoles este mural, que tiene una distancia en longitud de aproximadamente unos 20 o 25 metros. Se los muestro. Este es un mural, un objeto grande, un objeto también bastante considerable. Aquí están otros personajes. Esta es la calle de Santos de Goyado, esquina 16 de Septiembre. Un mural bastante grande, en una altura de aproximadamente unos 4 metros. Aquí hay algo de tráfico. Esta es paralela a la calle Tornaltecas. Esta es una gama en este mural, aproximadamente unos 2 metros aproximadamente. Unos dos metros aproximadamente Un delitrimato En tonos bajos Un color acorde En el mazo Y al fondo culmina Con esta Con esta parte El muro Esta esta un poco mas alta De medir unos seis metros de largo Si tienes el mazo Con los brazos abiertos Esto es en tonalajas Impresionante mural Este es su canal Relatos de un escritor Por un idioma político De los cagliamos ¡Es filter! ¡Ja! ¡Ja! Son, as best! ¡Gracias! ¡Gracias!